Se trata de un proyecto de ley que ha superado tres debates y actualmente se realizan enmiendas, por lo que ahora se pretende buscar el apoyo de diferentes sectores para que los diputados la aprueben y otorgue beneficios a esta población. Es decir que en este proyecto se contemple la aprobación de la institución, darle continuidad al trabajo de estos 20 años y asimismo el no rechazo del artículo 68 de esta 51.25 que contempla un bono para personas con discapacidad que viven en pobreza y pobreza extrema. Asimismo reúne este marco legal la armonización de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad con el fin de lograr mayor inclusión en el área de salud, trabajo, educación, participación ciudadana, accesibilidad, acceso a la información de las personas que viven en condición de discapacidad. Al aprobarse las personas con discapacidad con base a un estudio socioeconómico podrán gozar de un bono económico. Debe ser certificada, debe contar con el aval de que vive con algún tipo de discapacidad con la finalidad de que no se tergiverse el objetivo de esta ley, de este bono. Deberá ir dirigido a sí mismo a personas con discapacidad que viven en condición de pobreza y pobreza extrema. Tan solo en San Marcos se estima que aproximadamente 8 mil personas registran diagnóstico de discapacidad y con aprobación de la ley creen que habrán oportunidades sin discriminación como actualmente se registra. Para que nos abran oportunidades de empleo, tanto social, cultural y para poder ayudar a algunos compañeros de que la verdad no tienen los recursos necesarios como para poder sobrevivir. Desde San Marcos, por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera, Noticiero Guatevisión. ¡Gracias!